Ya llegan los artistas a Planeta Urbano Contigo no tengo salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Tengo mil millones Magnífico, magnífico Bueno, yo creo que todos los invitados de Planeta Urbano Ya saben que estoy con Pipe Peláez y Manuel Julián Así que yo quiero que les den un fuerte saludo a todos los televidentes Hola, un abrazo para todos Gracias por estar aquí acompañándonos Y bueno, gracias a ustedes por la invitación Un abrazo a todos los televidentes Bueno Pipe, cuéntanos de tu nuevo tema, Tiempo Perfecto Tiempo Perfecto es nuestro nuevo álbum Ya llevamos algo más de seis meses en el mercado Gracias a Dios va por buen camino Se desprendió un primer sencillo El cual se llama Tengo un corazón Y ahorita nuestro nuevo sencillo que se llama Me Caso Contigo Con el cual gracias a Dios estamos también pasando por muy buen momento Una canción de un gran maestro de nuestra composición en Colombia Que se llama Wilfran Castillo Y bueno, felices La gente continúa acompañándonos en esta senda de enamoramiento De cantarle al amor en forma positiva De conquistar, de seguir ahí en los corazones Bueno, ¿ya te han dado el sí? Hombre, a mí ya me dieron el sí hace cuatro años Amando el Julián, este es el que está pendiente de esa vuelta Si queremos encontrar a la que lo va a dar Puede estar en Pereira Posiblemente Bueno, ¿cómo te ha ido con la acogida aquí en la ciudad? Felices, felices de verdad que, sabes bueno Todo el eje cafetero es una región que quiere mucho nuestra música Y bueno, uno disfruta mucho por aquí el clima De fusión porque allá todo es muy caribeño Pero no, excelente Gracias a Dios siempre nos reciben muy bien allá Y bueno, quiero que Manuel me hable de esta canción Duele Tanto que es junto con Maluma Claro que sí, Duele Tanto Es quizás, puede ser el próximo objetivo de nuestra producción Todavía estamos definiéndolo Pero bueno, Duele Tanto es una canción que hicimos con Maluma Se trabajó entre Colombia y Estados Unidos Con los productores de Maluma Bueno, aquí Planector Pana les tiene unos regalitos Gracias, mil gracias Espero que disfruten Y bueno, todos los clientes del Planeta Urbano Espero que disfruten del concierto que va a estar también con Romeo El 29 de noviembre El 29 de noviembre, aquí estaremos Sí señora, en el estadio Y le queda muy linda esa corra Bueno, un saludito para todos del Planeta Urbano Un abrazo Estás viendo Planeta Urbano Lo mejor de tu mundo Octava temporada Puedes cambiar mi mundo